Sebastián fue, lo que yo sé, un militar de honor, muy caballero, que sirvió como era militar de honor en aquellos tiempos cuando la religión empezaba a formarse. Entonces el rey se llamaba Herodes. Entonces él siendo un militar y los militares son obedientes, le habló sabiendo que él era cristiano, le habló que le viniera a ser jefe de la guardia de honor de casa de rey, Herodes. Y así lo hizo. Él sufría mucho porque veía que, veía él que cada fiesta que hacía era un cristiano que despedazaban los leones porque había un anfiteatro que se llamaba anfiteatro de leones, leones vivos. Allí los tiraban enteros y allí los despedazaban los leones. Después vino, él siempre andaba llevando dos atrás de él, uno se llamaba, uno se llamaba Zingo y el otro se llamaba, el otro se llamaba, ya se me olvidó, pues Zingo, andaba siempre uno que se llamaba Zingo, que lo andaba vigilando. Pero un día oyó que él, que, que, que San Sebastián, le, Sebastián se llamaba, le dijo Sebastián a un grupo de gente que le dijo, la paz sea con ustedes. Y entonces, corrió Zingo y le dijo al rey, mire señor, Sebastián es cristiano. Bueno, entonces vino y le dijo, tráigamelo. Ya se lo trajeron. Le dijo, tú sos cristiano, Sebastián, tú lo has dicho, le dijo él. Entonces, vaya, rinda, ponga sus armas aquí y ríndase. Cómo no, le dijo él, aquí estoy a la orden. Entonces dio la orden que los saetearan. Cuchillarlo, ¿verdad? Porque antes era un arco, un arco que hacían y en la punta de cada arco iba una saeta con una cuchilla. Y ya les saetearon los brazos. Pues, por eso es que tiene aquí cosas en los brazos, San Sebastián. Y así que los saetearon. Tenía una novia que era la sobrina del rey. Lo quería mucho porque él no se metía, él no probaba ni un trago, ni bailaba, ni nada. Pero sí sufría cuando veía que despedazaban a un cristiano. De allí hacían un baile, él solo se quedaba oyendo y sufriendo, ¿verdad? Entonces vino la novia, fue a donde el rey y le dijo, señor, ¿me permites enterrar a Sebastián? Sí, le dijo él, sí, llévatelo, recogelo y lo enterraste. Como era sobrina, pues lo fue a recoger y ella ya tenía dos, ya había pagado los, ya había pagado los ejecutivos para que no le dieran en el corazón, sino que solo lo desangraran. Entonces dice que lo desangraron y cayeron los médicos y lo volvieron a rescatar. En la mañana vio él que había una ventana así para donde Herodes, porque ahí estaba la casa de Fabiola. Y entonces abrió el balcón y le dijo, Antrípato, ¿dónde estás? Porque así se llamaba el rey, rey Antrípatos. Antrípatos. Entonces vino y salió, ¿quién es ese que es ese abusivo que no me mienta por mi poder, sino por mi nombre? Soy yo, Sebastián, le dijo, que he resucitado y vengo a decirte que morirás de hambre y los gusanos te comerán. Y así fue. Sebastián a última hora tiraba gusanos y hambre y hambre y tráigame que comer y tiraba gusanos, según la historia, ¿verdad? Tiraba gusanos y gusanos y gusanos y así, porque eso se cumplió lo que Sebastián le dijo. Eso es lo que sé yo de San Sebastián.